Bienvenidos a un nuevo programa de Pueblerina en Galway. Hoy nos hemos ido de excursión a Kong. El pequeño y precioso pueblo de Kong está ubicado justo en el límite de County Major con Galway y se tarda en llegar como una media hora en coche. Como muchos sabréis, Kong es mundialmente conocido porque aquí se rodó la película The Quiet Man y esta estatua representa una famosa escena de esa película. Tenéis a John Wayne y Maureen O'Hara. Nuestra siguiente parada es la abadía de Kong, también llamada la abadía real de Kong. A principios del siglo VII se construyó aquí en este lugar la primera iglesia y desde entonces incendios, destrucciones, reconstrucciones han acontecido justo aquí hasta que Willem de Burg en el 1203 conquistó Kong y convirtió esto en una abadía. ¡Tarán! ¡Tarán! ¿Habéis visto qué maravilla? Me recuerda a Menlo Castle. Que nos gustan a nosotros unas ruinas, ¿eh? Pues sí. Esta torre también pertenece a la abadía, que está justo enfrente. Ahí lo tenéis. Ahora nos vamos a disfrutar del bosque de Kong. Vamos a ello. Y dentro del bosque nos encontramos con Monk's Fishing House. Vamos a verla. Aquí venían los monjes a pescar. Precioso lugar. Bueno, pues os voy a explicar cómo funcionaba esta casa, cómo pescaban. Los monjes ponían aquí una red, por aquí una red que cubría todo el suelo. Aquí hacían fuego para mantener el lugar, el ambiente caliente. Y luego la red, cuando se llenaba de peces, sonaba a tener una campanita y sonaba en la abadía. Entonces venían aquí a recoger el pescado. ¡Qué maravilla de lugar! Me quedaría vivir aquí, a la sombra del árbol y al lado del río. ¡Es muy común! ¡Heecho! ¡Sí! ¡Sí! Gracias por ver el video El sonido del río ¡Qué maravilla! Y seguimos admirando y respirando esta maravilla Esto de aquí es una cueva ¿No? ¡Suscríbete! No me digáis que no es maravilloso este lugar ¡Tres kilómetros! ¡Hecho! Como veis hay un montón de esquinas que recuerdan a la película Su foto de bolas ¡Qué guapo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!